Amar sin esperanza Y dar el corazón con toda el alma Porque siempre yo he de amarte Sin habernos comprendido Que triste es el vivir soñando una ilusión Que nunca a mi vendrá Que triste es el vivir soñando una ilusión Que nunca a mi vendrá Yo te amé con locura Y te di mi ternura Mas volaste mi vida Sin tener compasión Mas nunca olvides Que te he querido Y aunque me hayas herido Siempre te recuerdo sin guardar rencor Y aunque me hayas herido Siempre te recuerdo sin guardar rencor Soñar que nos quisimos Es solo recordar una quimera Porque siempre yo he de amarte Sin habernos compasión Que triste es el vivir soñando una ilusión Que nunca a mi vendrá Que nunca a mi vendrá Que triste es el vivir soñando una ilusión Que nunca a mi vendrá Yo te amé con locura Y te di mi ternura Mas volaste mi ternura Que nunca a mi vendrá Te crudo sin guardar rencor Gracias por ver el video.